de Bogotá en medio de inmensos debates y duros desafíos en la ciudad, como por ejemplo, la contaminación del aire, las ventas ambulantes, el espacio público y la seguridad, entre otros. Samuel Los Hoyos es precandidato del Centro Democrático, es representante a la Cámara por Bogotá, y nos acompaña a esta hora de la mañana. Buen Diego. Bienvenido, candidato. Bueno, usted es psicólogo, ¿no? Sí, también. ¿Por qué se metió en este problema? Pues porque mi pasión es Bogotá, quiero ser alcalde de esta ciudad, acá nací, acá vivo, acá viven mis hijos y quiero que sea una mejor ciudad para todos. Bueno, la pregunta es, ¿cómo va a mejorar los grandes problemas y los grandes retos y desafíos de la ciudad? Yo quiero comenzar por mostrarle lo siguiente, imagínese que estamos sumidos hoy en un tremendo debate, el derecho al trabajo, a la defensa del espacio público, hubo un fallo de la corte constitucional que parece haber zanjado ya esa discusión, pero aún así estamos en medio de inmensa polémica, sobre todo por la aplicación del código de policía. Yo estuve en las calles y esto fue lo que encontré. Ellos tienen un complejo de superioridad, a mí me hace impresión, uno habla con ellos y si uno no les agacha la cabeza, si uno les mira la placa, ya se ofenden. Es que la admiración y respeto de otros tiempos se han ido perdiendo y ver estas imágenes, la verdad lo confieso, tan tristeza. ¿Tiene usted una opinión favorable o desfavorable de la policía? 49% favorable, 47% desfavorable. Esta encuesta fue hecha por Gallup en diciembre, antes del atentado a la Escuela General Santander y antes de la polémica alrededor de la empanada que tiene a la institución en el ojo del huracán. ¿Qué está pasando? A diario les dicen de todo, una colección de insultos, tombos, polochos, aguacates, chúcaros, chupas, pero la verdad, en medio de tanta grosería, eso es lo más decente, aunque suene contradictorio. Palabras que definitivamente son unas agresiones verbales de mucho calibre. Ella es la coronel Gómez, comandante de la policía de Transmilenio, dice que aquí en el sistema toca andar armada no sólo con bolillo, uniforme y demás, sino también de mucha, mucha tolerancia y eso sí, con parrendera. Hoy ya tenemos registrados 16 policiales quienes en este momento se encuentran incapacitados por agresiones. Este año se han impuesto más de 200 comparendos por irrespeto a la autoridad, pero no es un secreto que hay abusos entre la policía y también muchos hechos de corrupción, por eso se lo pregunto. ¿Eso ha generado cierta falta de credibilidad entre la ciudadanía o no? Para este tipo de casos, la Policía Nacional, en cabeza de nuestro director, siempre ha sido muy insistente en tomar las acciones que sean necesarias y en adelantar las investigaciones disciplinarias que correspondan. Buscando respuestas, hablé con un experto en seguridad ciudadana, quien me asegura que lo que está fallando en gran medida es el sistema judicial y el policía es el actor más visible de toda la cadena. Es un sistema judicial que está fallando en su totalidad, muchas veces responsabilidad de la policía, muchas veces responsabilidad del fiscal, muchas veces responsabilidad de los jueces o incluso de la víctima. Mientras entrevistaba a la coronel, este usuario fue sorprendido saliendo de Transmilenio por donde no se debe, ahora deberá hacer un curso pedagógico y hace este compromiso frente a las cámaras. ¿Lo va a volver a hacer? No, ya no. La coronel me dice que en gran medida todo se debe a que ya no se inculcan valores como antes, como solía hacerse con el manual de urbanidad de Carreño. Pero, ¿hoy la gente sí sabrá qué es eso? No, señor. Buenas maneras, cómo comportarse. No, señor. Me encuentro a un sociólogo muy pilo y le pregunto esto, ¿por qué será que cuando un colombiano va a otro país, allá sí se porta como un angelito? Bueno, es un tema de percepción, Juan Diego. Lo que pasa es que nosotros los colombianos tenemos algo muy marcado que es la identidad nacional. Una cosa es nosotros como seamos en casa y otra cosa es que afuera debemos demostrar otra visión distinta de lo que somos como país. Es evidente que la policía tendrá que revaluar su comportamiento, pero más allá de las fallas y la falta de capacitación, también, seamos honestos, hace falta cultura ciudadana y mucha, mucha corresponsabilidad. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Pues Samuel Lollos es precandidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá. ¿Usted cómo ve el código de policía, las ventas ambulantes y la recuperación del espacio público? Pues, Juan Diego, sin duda el código de policía quedó mal hecho, se presta para interpretaciones arbitrarias, incluso para corrupción, en algunos casos contra los comerciantes. Pero el gran problema es que la mitad de nuestra economía es informal. Uno de cada dos trabajadores en Colombia y en Bogotá no aporta salud, no aporta pensión, no paga impuestos, así que el gran reto es formalizar la economía en lugar de andar poniendo sanciones al que se comió una empanada en la calle. Sí, hay más de 20 mil vendedores ambulantes censados, según el IPES. Según el IPES. El 35% han sido reubicados, pero detrás de eso hay toda una también variedad de problemas. Por ejemplo, dicen las mismas autoridades, toda una mafia que hace contrabando. Efectivamente, hemos encontrado en Bogotá hay mafias que se apropian del espacio público, cobran un arriendo de dos, de cinco hasta diez millones de pesos mensuales para poder utilizar de manera indebida el espacio público, someten al gota a gota a los a los vendedores informales con tasas del 20% diario y además están sometiendo al comerciante formal a una competencia desleal, porque traen contrabando para blanquear dinero del narcotráfico. Es decir, exportan cocaína y para poder traer esos dólares al país traen contrabando y de esa manera monetizan, es decir, lo convierten en pesos y están dispuestos a perderle plata. Por ejemplo, un zapato que en la China vale cinco dólares, están dispuestos a venderlo en cuatro dólares en las calles de Bogotá para blanquear dinero del narcotráfico. Y si está tan identificado y claro y diagnosticado, ¿por qué sigue ocurriendo? Porque es difícil atacarlo, son macroestructuras criminales, detrás de esto están los carteles de droga, hay grandes carteles de contrabando, mafias que se apropian del espacio público e instrumentalizan a los vendedores informales. ¿Y cuál es la solución entonces que usted plantea? Pues necesitamos controlar el contrabando, perseguir de manera contundente el narcotráfico. ¿Pero cómo? Pues con la fuerza del Estado, con justicia y con persecución policial y militar a los carteles de la droga y vigilar muy bien las fronteras y el contrabando, controlarlo, porque esto está quebrando a nuestros comerciantes formales que representan el 30% de la economía bogotana, es decir, son el corazón de nuestra economía, generan empleo, pagan impuestos, ellos son quien mueve la economía de nuestra ciudad. Pero eso no es nuevo, digamos, tenemos plenamente identificado en Bogotá, por ejemplo, dónde se vende contrabando. Hay sitios conocidísimos, no es un secreto donde uno puede ir a comprar cosas de contrabando o robadas. Ningún alcalde, candidato, ha logrado solucionar eso. ¿Por qué usted sí? Pues hay que avanzar, yo no tengo tampoco una varita mágica para solucionar los problemas de un día para otro, pero sí podemos darle duro al corazón de estas estructuras, sobre todo desde el aspecto financiero, persiguiendo los capitales de estos carteles del contrabando y los carteles de la droga. Hoy tenemos un problema con el crecimiento del narcotráfico en Colombia, que está, digamos, acelerando la entrada de contrabando a nuestro país, y eso hace metástasis en Bogotá. Precisamente, entramos a un tema también clave, déficit de policías en la ciudad. Siempre también se ha hablado de aumentar el pie de fuerza, pero ningún alcalde lo ha logrado. Hay un déficit de 9 mil policías. Bogotá tiene 239 agentes, mientras el estándar internacional son 320 y la media nacional 354. ¿Qué va a hacer usted para eso? Bogotá tiene un déficit de cerca de 9 mil efectivos. Necesitamos, eso es costoso, le corresponde a la nación darle ese pie de fuerza a Bogotá. Mientras logramos superar ese déficit, hay que vincular a los miembros de la reserva, son personas que ya están entrenadas, ya están capacitadas, han prestado 25 años de servicio. Conocemos su hoja de vida, conocen de seguridad ciudadana, vincularlos a un cuerpo de policía cívica para Bogotá costaría menos de la mitad que crear un policía, entrenar un policía desde ceros. Esto no serviría... ¿Cuánto vale entrenar un policía y ponerlo...? Un policía le puede costar alrededor de 20 millones de pesos al año al Estado, mientras que un miembro de la reserva lo vinculamos y podemos tener entornos escolares seguros, nos podrían ayudar a cuidar los parques, Transmilenio, que es un grave problema y un sistema que mueve a más de 2 millones de personas al día. ¿Cuánto costaría un reservista? Los miembros de la reserva nos puede costar alrededor de 10 millones de pesos al año, alrededor de cerca de la mitad de lo que cuesta un policía. ¿Y es viable legalmente eso? Si es viable, se puede vincular a un cuerpo de policía cívica. ¿O habría que sacar una ley? El distrito lo podría hacer y además son personas que ya están pensionadas, que la comunidad los respeta, que conocen de seguridad ciudadana y que ya recibieron una formación. O sea que es una manera muy efectiva, muy eficiente de mejorar la seguridad y mientras suplimos el déficit en el pie de fuerza que tenemos. Ciudades como Bucaramanga, Tunja, Popayán, tienen cerca de 600 policías por cada 100 mil habitantes, mientras que en Bogotá apenas tenemos 230, una ciudad de cerca de 8 millones de personas y tenemos 5 mil 500 policías en labores de vigilancia, es muy insuficiente. Pero veíamos que la gente también ya no está respetando a la policía, ¿cómo lograr esa confianza, rescatarla, esa credibilidad en la institución? Hay que recuperar la confianza en las instituciones, la mayoría de los hombres y mujeres de la policía metropolitana son personas comprometidas con la seguridad, personas honestas y no podemos estigmatizarlos por una que otra manzana podrida. Ahora hay que sancionar de manera ejemplar a aquellos agentes que incurran en casos de corrupción, en abusos de autoridad, hay que perseguirlos, pero para eso es fundamental la cooperación de los ciudadanos con las autoridades, denunciando esos casos de manera oportuna, vinculándose a tareas de seguridad ciudadana. Hablemos ahora de otro de los temas fundamentales, este lo hemos vivido esta semana en Bogotá, ¿cómo va usted a mejorar el aire que respiran los capitalinos? Vea, Juan Diego, el pico y placa no es una solución, se calcula que los vehículos particulares apenas aportan el 3% de la contaminación del aire, mientras los camiones de carga pesada, las chimeneas ambulantes del sistema integrado de transporte y la mala calidad del diésel de Transmilenio aportan cerca del 60% de la contaminación por fuentes móviles. Así que la solución no está restringiendo el uso del vehículo particular, de hecho Fenalco denunció que durante esta medida de pico y placa ambiental, las ventas de los comerciantes bajaron en un 45%, estos son miles de empleos que se pierden en la ciudad, estamos perdiendo competitividad. La solución es hacer un tránsito a buses eléctricos cero emisiones que reducen la huella de carbono. Pero usted sabe muy bien que por ejemplo en el caso de Transmilenio, eso ya casi que se frustró, la aspiración de tener buses eléctricos en Bogotá por las troncales, más allá del debate que hay hoy con el proponente de buses eléctricos que se ganó un fallo. Hoy hay una demanda contra el distrito por eso, porque en el lote Américas hubiéramos podido tener buses eléctricos, pero hay que reconocer, esto es un problema estructural, la pasada administración. ¿Pero ya se decidieron buses a gas o de Prorrogó contratos a buses que ya tenían más de un millón de kilómetros de recorrido, es decir, buses que están contaminando, que estamos consumiendo combustibles fósiles, un diésel de mala calidad que genera partículas en el ambiente. Pero eso es un tema nacional, ¿cómo va usted a tener injerencia como alcalde de Bogotá en solucionar un tema? Todos los nuevos buses que van a ingresar al sistema tienen que ser eléctricos. Yo soy coautor de la ley de vehículos eléctricos que elimina aranceles a la importación de carros eléctricos, reduce el impuesto de rodamiento, quita todo tipo de restricciones a la movilidad como pico y placa. ¿O se va a eliminar el pico y placa? ¿Va a eliminar el pico y placa? Para vehículos eléctricos. Ah, ya. Para vehículos eléctricos. Esas son medidas que van incentivando y van mejorando la calidad del aire que respiramos, que hoy inciden el 10% de las muertes de los bogotanos. Los cánceres, infartos, enfisema pulmonar y las principales víctimas son los niños. Tan solo el año pasado se presentaron más de 40 mil casos de enfermedades respiratorias en Bogotá a causa del aire contaminado que estamos respirando, partículas de cáncer. Tenemos a esta hora una participación de nuestros televidentes a través de Twitter. Ninguno tendrá una solución de fondo como lo es hacer el metro, meter buses eléctricos para el cambio de buses en su totalidad y por supuesto construir vías nuevas de norte a sur y oriente a occidente y combatir la delincuencia. Vea, yo creo que una medida estructural es reducir los desplazamientos de los bogotanos. Hoy en promedio un bogotano puede perder hasta cuatro horas al día metido en un carro o en un bus yendo de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Eso no es calidad de vida. No solo estamos perdiendo tiempo, estamos contaminando y estamos congestionando las vías. Si repensamos la ciudad con usos mixtos del suelo, con densificación y adecuación urbanística, es decir, que todos los bogotanos cerca a nuestra casa tengamos el lugar de trabajo, tengamos zonas verdes, zonas comerciales, hospitales, colegios, universidades. Vamos a reducir los desplazamientos, los trayectos y eso va a reducir la huella de carbono y va a mejorar la calidad del aire y la calidad de vida de los bogotanos. Cuatro horas perdidas en un bus son cuatro horas que podríamos tener para estar con nuestros hijos, para estudiar, para hacer un emprendimiento, para ser más productivos o para descansar. Así que la ciudad hay que repensarla. No podemos seguir trayendo gente de la periferia al centro todos los días a trabajar y por la noche pues que regresen. Eso no va a ser que Bogotá sea una ciudad sostenible. Se me quedan en el tintero, tengo una lista larguísima de preguntas, pero por razones de tiempo, si vamos a volverlo a invitar, pues si gana la encuesta. Pero la voy a ganar. ¿Será que la gana? Porque es que recordemos a los televidentes que hay tres precandidatos por el Centro Democrático aspirando a la Alcaldía de Bogotá y cuando se revelan resultados de una encuesta, ahí sale el candidato del partido. El lunes se revela el resultado, así que si lo llaman, si llegan a su casa y le preguntan quién debe ser el candidato, diga Samuel Hoyos, Juan Diego. En fin, lo cierto es que lo traigo para que echemos lápiz si llega a ser el candidato y analicemos a fondo, porque la verdad hay muchas dudas, muchas preocupaciones y muchas ilusiones de los bogotanos. Acá estaré, los problemas de Bogotá son muchos, pero sin duda la seguridad es lo que más afecta a la vida de los bogotanos, sin seguridad no podemos ir a un parque tranquilos con nuestros hijos porque están fumando bazucos, sin seguridad no podemos montarnos tranquilos en un transmilenio, sin seguridad el comercio no funciona, así que la seguridad tiene que ser la prioridad. Bueno, candidato, mucha suerte en el resultado y espero volverlo a tener aquí para echar lápiz, para analizar con mucha más, por lo menos, profundidad el tema de Bogotá que tanto nos interesa.